Ay, yo soy el pipiripao, y aunque no tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres, y me dicen la guayaba, pero pipiripao, a mi me dicen la guayaba, pipiripao, hay toditas las muchachas, pipiripao, yo las quiero con ternura, pipiripao, viva Santo Domingo! A ver cómo se siente que venga Santo Domingo ahorita. Que venga mi santo, toda mi, toda mi. Que venga mi santo, toda mi, toda mi. ¿Cuál es la promesa que tiene usted para el Santo Domingo? Bailarle, bailarle aquí con todos mis chavalos ahí. Toda esta gente, toda su pelota. Toda esa mi pelota, toda mi. Toda. Mi brother, mis amigos, mis vecinos, aquí estamos celebrando el santo. Saludos al pipiripao. que representa esa banderita o eso como se llama bueno es la bandera del arco iris representa la diversidad ya 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 tremendo y esa banderita como como esa nueva bandera que dice que la diversidad no 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 yo pensé que andamos también en ese mate bueno y aquí tenemos a chita de tarzán bailando está bailando a la parte de la fiesta de santo domingo ahorita tenemos aquí a chiltomón como te sentí aquí en esta fiesta muy contento muy alegre pagando mi promesa yo me siento bien me siento tranquila poderosa y el otro cuál es la promesa que le está haciendo de santo domingo que me regrese a mi hombre a como yo te lo digo que me regrese a mi hombre este es un cacique un apache o que de quién estás disfrazado ando ando normal ando disfrazada de mujer yo pensé que este era el billete de a cinco el que saliera el billete de a cinco y que se le moja la canoa y que se le moja la canoa pobre hombre cuando se emborracha un saludo para el pipiripao de todo el lugar de nicaragua vienen aquí a celebrar a santo domingo y abajo y estamos esperando el día de santo domingo siempre quiere que le por aquí es mi bebé para acelerar a mi calor con devoción nadie me encuentra que hay carne amor más soltito de mi corazón bailaré con ganas todos son el chupieta radio palo bueno y con esto lo estamos despidiendo de santo domingo y abajo aquí estamos con los del cacarakeo y andamos con la leche también todos unidos todos unidos aquí es santo domingo cuatro y que no estén bailando 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 baila bailando 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 bail que dicen las guayabas, a todas las muchachas, yo las quiero con ternura.